Música Hermano Puertas, ¿se puede hacer velorio en la iglesia a una persona que no fue creyente? Sería el colmo, sería una contradicción, ¿por qué traer un mundano a la casa de Dios si él no vino sobre sus pies? Si no vino voluntariamente, ¿por qué traerlo después de muerto? No tiene sentido, sería como una burla delante del Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.